Tengo que volver al principio. Al principio dije que la Junta Saliente ha estrangulado la participación. Y a mí no me queda más remedio para incentivar esa participación que anunciar dos medidas muy concretas, porque nuestro programa es dinámico. La primera, a toda aquella persona que venga el día 20 a votar, a votar, no a votarme a mí, claro, a votar, se le va a descontar un año de cuota a lo largo de los cinco años de mandato que nosotros tendremos. Y se le va a compensar también con 500 euros. Eugenio, yo no llevo ningún monedero en mi candidatura, por eso hablo de descuento. Se le va a descontar 500 euros en los cursos de formación que quiera hacer. Muchas gracias y pido vuestro voto.